Respondiendo al llamado de sus vecinos, la Municipalidad del Agustino recuperó uno de los parques más conocidos del distrito que había sido tomado por la delincuencia y prostitución. Lo que en el pasado fue un lugar para gente de mal vivir por el consumo de drogas, alcohol y presencia de trabajadoras sexuales, hoy el Parque Constitución del Agustino ha sido recuperado gracias al trabajo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de dicho distrito. Esta actividad cultural es que la Municipalidad quiere hacerlo semanalmente acá, para que podamos tomar toda la familia de Bucinero, tomar este parque en beneficio de nuestros hijos, de nuestra familia. Espacios culturales, espacios también en los cuales la familia puede venir a conversar, a compartir en la noche, en la tarde, en la mañana. El alcalde Richard Soria afirmó que dicho espacio público tendrá seguridad permanente, con el apoyo del serenazgo y la policía. A partir de ahora vamos a tener una mejor iluminación y yo quiero que los vecinos vean y se prende la iluminación que tenemos acá. Quiero entregarle este espacio público para ustedes y para toda la familia y tengan la seguridad, que van a tener presencia de la policía y también del personal de serenazgo para que tengan la tranquilidad. Es así como la cultura y el entretenimiento formarán parte fundamental de este parque en beneficio de los vecinos lejos de la delincuencia.